Nadie lo recuerda sin, o sea, nadie lo recuerda departiendo sin un cigarrillo en los lados. Era un caballero inteligente, veneroso, elegante, culmé, refinado, compresivo, bebedor de coñac y a la vez supersticioso, enérgico, caprichoso, mal hablado y maniguoso. Admirador de Chopin, era también coleccionista de revolvers, derrochaba ingenio y buen humor, por lo que su anécdotario era inagotable. Tras la escenografía de Europeo y Binarias, hay algunos rastros de prostracción, inconstancia, egolatría y despotos. Ese era Agustina. Estaré dando otras breves notas acerca de él. Este es la biografía de Agustín Lara, verdad y leyenda, hecho por Leonardo Saleta, Leonardo Saleta, cronista de Costa Rica, era fiel admirador de Agustín Lara, dice Leonardo Saleta Juárez, la lista de corazón. Leonardo no tiene un maestro en la vida, y bueno, pues queda su legado con este mozo libro y otros tantos que hizo sobre Costa Rica. Pero este encuentro está muy simpático, de anécdotas de Agustín Lara. Y bueno, esta noche me engalano en presentar a una de las voces más hermosas que tiene el planeta Tierra. Presentaremos a una de nuestras alumnas estrella con ustedes, la voz de Tercio Pelo, ¡Dori! Con esta presentación, ¿para qué quiero más? ¿Verdad? Puede ser noche, ¿ya? Bueno, a mí me tocó una canción que se llama Noche de Ronda. Pero antes de eso, yo quiero dar las gracias, porque de verdad, de verdad, poder estar aquí ha sido un placer, porque yo disfruto mucho estar en las clases. Para mí es una aventura maravillosa, porque muy independientemente de estar aprendiendo a cantar, he encontrado un grupo maravilloso de personas, de amigas, de amigos, que realmente nos divertimos mucho. De verdad, somos un equipo padrísimo, con muchas equivocaciones a veces, aunque es verdad, porque pues empezamos desde cero, la verdad. Y también quiero pedirles una disculpa si sus hermosos oídos los ofendemos. Y también una disculpa, porque vamos empezando, la verdad, o sea, esta es la segunda presentación y a mí todavía me tienden todo. Pero, este, y todavía no estamos al 100% preparados, porque es una verdad, es una realidad. Entonces, por ahí, si se sueltan unos gallos, créanme que no estamos en el paliente, pero, pues, ya se soltaron. Y también, pues, este, si nos olvida algo, pues, les pedimos una disculpa. Yo se la pido en nombre de mis compañeros de mi año. Y quiero dar las gracias también a Gaby, ahora es mi maestra, pero primero a mi amiga, y sigue siendo mi amiga, y tengo un cariño muy especial por ella. Bueno, pero sobre todas las cosas, yo les recomiendo que tengan mucho a la clase de música. Les voy a decir por qué. Porque para toda y cualquier enseñanza que pueda haber, creo que lo que tiene que haber en un docente es motivación. Y si hay alguien que nos motiva, aunque vea nuestros errores, es cariño. De verdad, de verdad, jamás, jamás, mis compañeras, mis compañeros, aquí, lo podrán decir, jamás recibimos algo desagradable de su parte, y eso es algo maravilloso para nosotros. De verdad, muchas gracias. Y bueno, este es Noche de Ronda, Noche de Ronda, que es un... ¿Quieres que me dé algo? Ok. Y Noche de Ronda es una canción que nació por un programa de televisión en Argentina, que se llamaba ese programa Noche de Ronda y que después fue inspiración para una película. Noche de Ronda es así como que se supone el programa de Noche de Ronda y dice, ¿dónde quedó la chava? ¿Dónde está? Pues ya se me fue, ya se vuelva, pero ¿dónde está? ¿Verdad? Y bueno, ya, vamos a hablar de la película. Noche de Ronda Noche de Ronda ¿Cómo me quieres? ¿Cómo lastima mi corazón? ¡Luna en la tierra, sol en la tierra de mi soledad, ¿A dónde vas? Dime si esta noche tú te vas de Ronda o muertes en el cuerpo ¿Con quién estás? Dime yo quiero un día que me muero de tener que esperar que vuelva a llorar que las rondas que las rondas no son buenas que hacen daño y que la pena y que la pena y que la pena o muertes en el cuerpo que le tienes ¿Por quién estás? Dime yo quiero un día Dejándalo a lo que tanto espera Que vuelva ya Que la luz no son buenas Que hacen daño Y que dan pena Y que acaban Por ahora Y que acaban Dejándome Abandona Amor Amor Dejándome Dejándome Que la luz no son buenas Que hacen daño Y que acaban Amor 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 ¿Qué pasa? Que yo En el tiempo que tenemos aquí A todas las aprecio mucho Pero ella es bien guapachosa Es una persona que nos contagia con su entusiasmo Entonces me toca presentar ¡A la gran Mavi! Gracias.